Hola, este es un mensaje para darte las gracias, porque tu trabajo de cada día es el inicio de grandes oportunidades. Un primer impulso que hace que todo se ponga en movimiento. Gracias porque contigo nacen nuevas vidas, como la mía, llena de retos y satisfacciones. Gracias por mover ficha. En Fundación 11 e Inserta Empleo, compartimos un objetivo común, impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Tú eres el primer eslabón de nuevas vidas y queremos acompañarte. Llevamos más de 25 años impulsando el empleo, más de 200.000 personas con discapacidad atendidas, más de 81.000 alumnos formados. En total, más de 63.000 contrataciones en los últimos 15 años, 63.000 nuevas oportunidades y todas ellas empezaron con alguien como tú. Muchas gracias por hacer lo posible. Gracias por ver el video.